Doctora, que yo operación no quiero. Como una cirugía, usted le va a dar mejor calidad de vida a Clara. Dios me la mandó así, así yo me la voy a dejar. Así, como una ola. Má, dice que todos tenemos que trabajar. Dicen que trabaja, ¿qué hace? Má, dice que trabaja para Dios. Clarita, denle la bendición al Señor. Venga, quieta. Vea, qué fuerte estoy. Dios. No, si muero. Ahora cada hora, patas de cabra. Clara, conviertos en algo. La escuche. Santa María, venga por nosotros. Cura a todos los que tienen el corazón enfermo. Cura a todos los que no tienen raíz. Cura a todos los que se sienten perdidos. Su animal humano está enfermo. Yo puedo curarlo. Gracias por ver el video.